Pampita habló acerca del caso y dejó bien en claro cuál es su postura. El caso de Zelma Fardín conmocionó a todo el país. Desde que se hizo pública la denuncia contra Juan D'Artes por haber abusado en una gira que realizaron con el elenco de Patito Feo, así lo relató ella. Fueron muchas las mujeres que tomaron el ejemplo de la actriz, y salieron a contar su verdad sobre situaciones similiares que vivieron. Fueron muchas las famosas que apoyaron a Zelma en este horrible momento, desde sus amigas más cercanas, hasta colegas que no la conocían pero estaban ahí, brindándole el apoyo necesario. Una de esas personas fue nada más ni nada menos que Pampita, quien se mostró a favor de la joven y la animó a seguir adelante con todo. Durante un móvil que se realizó en Los Ángeles de la mañana, la ex de Benjamín Vicuña se vio en aprietos, pues le preguntaron sobre un tema súper delicado, el de Zelma. Fue entonces que respondió, inspiró a un montón de mujeres a animarse, a denunciar. Eso es válido. Me parece que fue un quiebre también en la televisión. En esa misma línea, agregó, muchísimas figuras se animaron a contar que también le habían pasado cosas. Apoyo a Zelma en todo lo que suceda. Estamos todos esperando a que se haga justicia. La justicia va a determinar inocencia o culpabilidad. Fue entonces que la modelo dejó en claro su firme postura en el tema tan polémico y sensible. Para remarcar lo importante del tema, Pampita habló sobre la influencia que intenta lograr en su programa. Incitamos a todas las mujeres a hacer la denuncia. No importa cuánto tiempo haya pasado, que puedan contarlo. Son procesos personales larguísimos que tienen las mujeres abusadas, y muchas veces se llevan el secreto a la tumba. Para cerrar con el tema que tan de cerca le toca a Pampita, ya que confesó que muchas de sus amigas habían padecido lo mismo, dijo, «Siempre en mi programa estamos incitando a que lo puedan hablar, o de alguna manera puedan sanar esas heridas». Por el momento, se estima que el juicio de los famosos tendrá una resolución en 2022. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!